El Dinero Electrónico Las transacciones se realizarán con mayor eficiencia. El mecanismo de transacción indicado por el Banco Central del Ecuador se considera como una billetera electrónica que se carga con dinero de propiedad del usuario. El uso del dinero electrónico será voluntario y no se entregará sin el intercambio por dólares físicos. El uso de este mecanismo tendrá diversos sistemas de seguridad en caso de pérdida o robo de su teléfono celular. Los usuarios deben poseer una cuenta bancaria para acceder al servicio. Este servicio se irá incrementando a medida que los usuarios vayan adquiriendo el servicio. A pesar de las medidas de seguridad que existen en el servicio, se debe tomar precauciones por sí mismo. Mantener en buen estado el teléfono móvil para evitar confusiones con el servicio. Tener precauciones con los hackers. La contraseña debe ser secreta y para el uso de un solo usuario. No confiar la contraseña. No confiar la contraseña y mantenerla privada. Reportar cualquier falla del sistema. Reportar inmediatamente en caso de robo o pérdida. Debe haber más acceso a teléfonos inteligentes para acceder al servicio. Aumentar la seguridad en las calles para evitar el robo de los teléfonos.